No muy contentos salieron los hinchas de Real Cartagena luego del clásico con Atlético Junior en el Jaime Morón durante la novena fecha de la Liga Postobón. Real Cartagena logró un empate 1-1 con sabor a derrota finalizando el segundo tiempo, marcador que muchos aficionados de Junior consideraron injusto, ya que de fútbol Real Cartagena mostró muy poco. ¿Cree que Real Cartagena pueda remontar el marcador? De la forma como está parado Junior, lo veo difícil. ¿Cree que Real Cartagena pueda remontar el marcador? Sí, claro, porque tiene equipo con qué. Bueno, así como tomando el equipo, yo le doy el empate. Con una asistencia de más de 10.000 aficionados, el Jaime Morón se vistió de amarillo para acompañar a un equipo que aún no le da alegría a su afición. ¡Cree que Real Cartagena pueda remontar el marcador! ¡Cree que Real Cartagena! ¡Felicidades! 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 Gracias.